El día de ayer se realizó una sesión extraordinaria, se trataron varios temas que enviaba el Departamento Ejecutivo Municipal, pero también salió un proyecto de ordenanza interbloques que tiene que ver con una prórroga de una emergencia comercial. ¿Cómo quedó esta? Bueno, lo que hicimos finalmente no es prorrogar, sino derogar todas las ordenanzas anteriores y establecer una nueva emergencia comercial en el distrito hasta el 31 de diciembre del 2012. Entendiendo esto de que era mucho mejor y más rápido, más fácil, más concreto poder no hacer el texto ordenado de la 6354 que tenía varias modificaciones, prórrogas y demás. Con esto lo que se hace es establecer la emergencia, definir de qué hablamos cuando hablamos de emergencia comercial, porque algunos dicen emergencia económica, otros dicen otros tipos de emergencia que en realidad no hacían a la cuestión. Entonces, para no contribuir a la confusión, lo que hicimos fue establecer la emergencia, definirla, enmarcarla, poner una cláusula transitoria para que todos aquellos que hayan empezado el trámite en el imperio de las otras ordenanzas tengan la tranquilidad de que ese trámite continúa y está totalmente vigente. Y lo que hicimos también fue modificar los metros cuadrados de superficie por los cuales van a pasar al Consejo Asesor, al CAIRE. Nosotros habíamos hecho la primera ordenanza, demasiado rígida, y todo el mundo tenía que ir al CAIRE. Entonces, un comercio de 10 por 5 tenía que ir al CAIRE. Entonces, lo que hicimos fue definir que los que estén hasta 499 metros no vayan, sea potestad del Ejecutivo la habilitación, y después de los 500 metros sí puedan ir, tengan que ir. En este sentido, la ley de emergencia, la ley de superficies, de grandes superficies de la provincia, es la 12.069, habla de 700 metros. Entonces, nosotros tomamos un reaseguro con 500, pero somos más flexibles en este sentido.